¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Determina caminar. En el propósito va a tener oposición, ¿ok? Tengo mucho cuidado con decir esto de que va a tener oposición, porque ustedes saben que ha habido demasiada distorsión en ese sentido. O sea, una distorsión enorme. Porque cuando se habla de oposición, en la oposición ponen al enemigo con sus ejércitos y con sus demonios, como en contra de nosotros y todo el infierno, como si nos fuera a comer, ¿verdad? Y como si entráramos en una guerra encarnizada. La realidad es que el enemigo está vencido, pero como siempre he dicho, él puede, él puede. Lo único que le queda a él es la herramienta del engaño y de las trampas. Puede ponerte unas trampas por allí, pero si tú no las identificas, pues puedes perder tiempo en ese tropezón. Puedes perder tiempo, puedes a lo mejor hasta confundirte en algunos sentidos y pudieras hasta pensar que el propósito del padre, pues no se va, no se cumplirá en tu vida o no participarás en él. Entonces, la idea de esto es precisamente que veamos al ejemplo por excelencia de lo que es caminar en el propósito. Amén. Es nuestro modelo, es nuestro prototipo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hizo él y qué hizo él para poder quitar todos los estorbos que se le ponían enfrente en relación a seguir caminando en el propósito del padre por el cual él había venido en la tierra? Nosotros sabemos que en la escritura encontramos por lo menos dos ocasiones en donde el Señor manifestó que el enemigo estaba poniéndole unos obstáculos y que esos obstáculos que el enemigo le estaba poniendo, él los identificó. Así es, Erika, echan la culpa al diablo. Saludos, un abrazo, un abrazo Miri, un abrazo Huicho, qué bueno que están conectados. Entonces, esos obstáculos que el enemigo puso enfrente de él, vamos a ver de qué manera nuestro Señor los quitó del camino y él siguió adelante en la asignación que el padre le había dado y nunca abandonó, obviamente, el propósito por el cual él había venido a la tierra. No cabe duda, escribe esto, que la vida que camina en el propósito del padre es la vida más extraordinaria que podemos vivir. Esa es la realidad. Por eso, yo digo muchas veces, y lo vuelvo a repetir, el enemigo no te puede quitar la salvación, porque la salvación fue dada por el Señor, es voluntad divina, es un asunto de gracia, porque fue por su voluntad. Tú y yo no participamos en ella, en lo absoluto, nosotros estando muertos, Él nos dio vida. Así como Dios es el que nos ha dado esta salvación tan grande, el único que nos la pudiera quitar fuera Él, porque Él nos la dio. Pero Él nunca nos la va a quitar, porque precisamente envió a su Hijo para asegurarse que tú y yo disfrutáramos esta salvación tan grande. Pero esta salvación que nos ha dado el Señor, nos la dio con un propósito. Entonces, Satanás no puede quitarte la salvación, Satanás no puede robarte la salvación, pero lo que sí puede hacer es ocasionarte, con sus diferentes herramientas que todavía le quedan, Él puede ocasionar que no vivas una vida plena, abundante, disfrutable, efectiva, poderosa en el propósito. Y eso es lo que hoy yo quiero trabajar con ustedes, compartir, para que no perdamos nunca el rumbo, sigamos adelante y disfrutemos esta vida tan extraordinaria. Acuérdense que nuestro Señor Jesús, escuchen esto, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y en esta tierra Él experimentó todo esto. Y eso es buenísimo para nosotros porque Él experimentó lo que todo hombre experimenta aquí en la tierra, pero Él venció, Él venció toda tentación, Él superó todo obstáculo, Él no se desvió del propósito por el cual estaba. Y ¿saben qué es lo más extraordinario? Que ese Cristo que venció está dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos en nuestra naturaleza, en esta vida maravillosa que portamos, tenemos al que ha vencido toda circunstancia, al que ha vencido toda prueba, al que ha vencido toda tentación, al que venció al mundo. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a sus discípulos, hey, no tengan miedo, miren, yo he vencido al mundo. Qué maravilloso, el Señor y ese vencedor está dentro de nosotros. Hebreos 4, versículo 15, dice, hablando de Jesús, fíjense, Hebreos 4, 15, hablando de Jesús, dice esto que estoy comentando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso está bien bueno. Ese es uno de los motivos de la impartición de Cristo en nuestra vida. Si tú te preguntas, ¿por qué es que Cristo vino a esta tierra y por qué después de haber encarnado en esta tierra el Cristo eterno se imparte en nosotros? Ah, porque es maravilloso. Porque cuando Él se imparte a nosotros también se imparte, fíjense qué maravilloso, su experiencia aquí en la tierra. Su victoria ante toda circunstancia en la tierra que Él ya tiene cuando Él va a la cruz y también en esa cruz muriendo, vence toda ese, voy a decirlo así, todo ese bagaje, todo ese equipaje como nuestro sumo sacerdote, que se puede, que ahora se puede compadecer de nuestras debilidades, ¿por qué? Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Eso está extraordinario porque eso le da sentido lógico el por qué era indispensable tener a Cristo dentro de nosotros. Y tenerlo como vida, no tenerlo como, 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 luego yo digo, ¿no? Parece que a veces cuando no entendemos tenemos a Cristo en una sección de nuestro corazón y allí lo tenemos, ¿no? Y sí decimos, Señor, gracias porque estás en mi vida, gracias porque estás en mi corazón, pero Él realmente lo que, lo que, lo que, lo que ha sucedido cuando leemos bien y entendemos el Evangelio es que Él se impartió a nosotros como vida. ¿Por qué es poderosísimo eso? Porque como vida nosotros podemos aprovechar su vida. Como vida nosotros podemos aprovechar lo que Él padeció en la tierra, la experiencia en la tierra y su victoria ante toda circunstancia en nosotros, en su vida en nosotros, es la victoria. Él es el que ha vencido, el que venció y a través de nosotros es el que expresa esa victoria tan extraordinaria. Hola, Viole, ¿cómo estás? Un abrazo azul a Violeta Chill. Eso, eso. María Guadalupe Alemán, Lupis dice, y lo más maravilloso que cuando, cuando va rumbo a la cruz, Él ya nos llevaba en su pensamiento. Él nos, Él, Él en la cruz sabe que lleva a toda la humanidad, eso es extraordinario. Él va a la cruz y lleva a toda la humanidad. Él, precisamente, como ha vencido, como ha cumplido todos los requisitos, Él llega a la cruz, así como Adán, ¿verdad? Él, Él, así como Adán va, va a la muerte y esa muerte trae a su generación la maldición, ¿verdad? El, el, el postrero Adán va a la cruz y muere, ¿para qué? Para introducirnos a la vida. ¡Qué maravilloso! Aquel nos introdujo a la muerte, el primer Adán, pero el postrero Adán nos introdujo a la vida. Eso es extraordinario. Tenerlo como la expresión de nuestra vida. Por eso, valoremos, valoremos la impartición de la vida de Cristo en nosotros. O sea, yo sé que si lo digo, si yo digo, ¡Ey! Tú no eres un vencedor, tú no eres un perdedor, tú eres un vencedor. Hoy lo escucho mucho con los, los padres de hoy con sus hijos. Tú eres un campeón, mi hijo. Tú, tú sigue adelante. Usted echele ganas, usted no se detenga. Y le echan porras a sus hijos, no está mal. Pero nuestra victoria y nuestra condición de vencedores no es por nosotros. Es porque tenemos dentro de nosotros al que lo venció todo. No es la victoria, de hecho, de nosotros. Es su victoria en nosotros. Y que, claro, cuando se manifiesta a través de nosotros, pues lo que el mundo ve es un montón de vencedores, los hijos de Dios, como tú y como yo, que estamos venciendo ante cualquier circunstancia, porque el que lo venció todo, está dentro de mí. Y por eso se metió dentro de mí. No para solamente darme esa vida eterna y que cuando, y que ya me vaya con Él, sino para yo poder experimentar esa vida gloriosa en tiempo real, hoy mismo y ahora, ¿verdad? En este tiempo, la vida y la victoria de Cristo en nosotros. Entonces, qué extraordinario, porque este, nuestro Señor Jesucristo, Él, como sumo sacerdote, y una de las funciones del sacerdocio era compadecerse del pueblo. Entonces, Él en su sacerdocio, ¿cómo puede hacer Dios para compadecerse de nosotros? Pues se hace como nosotros y experimenta lo que nosotros experimentamos. Así que si tú estás pasando dificultades, estás pasando problemas, estás pasando opresión, angustia, si estás, si pasas depresiones y todo eso, te doy una buena noticia. Dentro de ti está el que ha vencido todo, el que tuvo todos los motivos para poderse haber deprimido por todo lo que le pasa, pero no se deprimió, sino que venció, se levantó y le dio vida y esperanza a la gente. A nosotros, para nosotros ya no es una esperanza, para nosotros es nuestra realidad. Él soportó todo eso porque Él sabía, Él sabía que su victoria no la iba a traspasar, y eso es extraordinario. Por eso Hebreos dice que soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo que Él tenía delante de Él? ¿Qué era lo que Él veía después de la cruz que le producía muchísimo gozo? ¿Qué era lo que Él veía? Lo que Él veía era esa gloria de Dios impartida por su vida a nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿saben qué podía Él también ver? Él sabía, cuando esto suceda, cuando la vida divina, cuando mi vida sea impartida en todos ellos, veremos un ejército de vencedores, llenando del conocimiento de la gloria de Dios toda, toda la tierra. ¡Wow! Eso fue lo que lo llevaba y lo impulsaba, y lo llevó y fue determinado para soportar la cruz y consumar todo lo que tenía que ser consumado para que legalmente tú y yo fuéramos depositarios de esta maravillosa vida divina. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, viene con un propósito. Y vemos que lo primero que sucede cuando Él inicia su labor para consumar lo que el Padre le había encomendado, el mismo Espíritu conduce a nuestro Señor Jesucristo al desierto. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a ver algunas piedritas por allí, que en el desierto, el enemigo le pone, ¿verdad?, para evitar que él pueda caminar y seguir adelante en el propósito y en la asignación que el Padre le había encomendado. Entonces, recordemos que aquí hay unos detalles muy interesantes. El Espíritu primero es el que conduce al Señor, fíjense, el Espíritu es el que condujo al Señor, ¿para qué? Fíjense, esto está interesante, vayan a la Escritura en Mateo 4, ¿vale? Todos allí a Mateo 4, apunten tus notas, nos vamos a enfocar ahorita en ese pasaje, pero es interesante que lo que la palabra dice es que el Espíritu fue el que lo llevó. El Espíritu condujo a nuestro Señor, ¿para qué? Para que el tentador escribe, fíjate qué cosa, para que el tentador probara la naturaleza divina, para que el Señor, perdón, para que el tentador probara lo que iba a ser esta nueva raza en la tierra. ¡Qué extraordinario! Aquí se me viene algo a la mente, tranquilo, si el Señor te, si tú ahorita estás en algún lugar, me refiero en alguna condición o circunstancia, que sea muy difícil, que sea muy peligrosa, que sientas que puedes perder la vida, que es la circunstancia más difícil de tu vida, tranquilo, los que amamos a Dios, los que estamos en Cristo Jesús, hemos sido llamados, escucha, a traer luz en medio de las tinieblas. Entonces, es interesante porque es el Espíritu, es el Espíritu el que pone a Jesús, fíjense, es el Espíritu el que pone a Jesús delante de Satanás para demostrarle lo derrotado que está, para demostrarle lo imposibilitado que está contra Jesús y contra los que somos como Jesús. ¡Estraordinario! Si tú estás en una circunstancia difícil, yo te voy a decir algo, que espero que el Espíritu Santo te muestre. Si estás en esa circunstancia, es porque el Señor quiere que en esa condición brille y se muestre la poderosa vida de Cristo que tú portas. ¿Qué fue lo que pasó? Que obviamente ahora Satanás estaba viendo a este hombre caminando sobre la tierra, y que ahora sus argumentos, sus trampas y sus estrategias no iban a poder vencer, no iban a poder detener esta naturaleza que está caminando aquí en la tierra. Y vemos, vamos al versículo, Mateo 4, vamos al versículo 3. Voy a ir y vamos a ir rápido sacando algunos principios. Y cómo esta naturaleza que portamos es poderosa, fíjense, es poderosa, y cómo cuando estamos caminando en el propósito, el propósito es extraordinario, porque el propósito nos guarda. Fíjense, versículo 3, Mateo 4, versículo 3 y versículo 4, vamos allá. Y allí yo le puse, a este punto, el presupuesto del propósito. Porque uno, fíjense, uno de los obstáculos que tenemos aquí en la tierra, de verdad, es el presupuesto. Uno de los obstáculos es lo que tiene que ver con el sustento. Miren, es así, porque si no fuera así, Satanás no hubiera tocado ese punto con Jesús. Jesús, va y lo toca. Y dice que cuando ya tenía 40 días de estar en ayuno en el desierto, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, la contestación de este, la contestación de Jesús. Jesús, ok, me puedes estar tocando una necesidad humana, me puedes estar tocando una necesidad material, pero te doy una, una gran, te doy una noticia que te va a causar una profunda derrota a este tipo de personas, a esta naturaleza y en este propósito, fíjate, en este propósito, lo material y lo físico no es ni lo más importante, ni es nuestro verdadero sustento. Tengo que configurar mi vida, pon ahí en tus notas, porque estamos quitando obstáculos del propósito. Un obstáculo del propósito por el cual yo noto que muchos tropiezan es por la prueba del sustento. Me refiero que muchas veces la gente piensa que por causa de que no tiene lo que debería de tener, entonces no pueden cumplir el propósito que Dios les ha dado. El propósito tiene su presupuesto. Escríbele ahí, el propósito tiene su presupuesto. Quien camina en el propósito, camina en un presupuesto eterno. Quien camina en el propósito, eso debe ser tu gran seguridad. Por eso la solución no es que trabajes más. La solución no es que te vuelvas loco haciendo cosas para vivir mejor. La solución es que camines en el propósito. Porque en el propósito se rompe la maldición de la tierra. Bueno, en Cristo se rompe la maldición de la tierra. Esa tierra que se sembraba mucho y se cosechaba poco. Eso se rompe en Cristo Jesús. Pero en el propósito lo experimentas. En el propósito experimentas como la provisión de Dios no necesariamente llega por todo lo que tú puedas hacer y todo lo que tú puedas producir. El Espíritu, seguramente al Señor, yo puse aquí, seguramente al Señor le recordaba igual como te recuerda a ti. ¿Qué cosas le debió de haber recordado a Jesús? Fíjate, ¿qué cosas le debió de haber recordado el Espíritu a Jesús de Nazaret cuando estaba en la tierra? Según le recordaba, sí es cierto, tú naciste en un establo, sí, naciste en una condición muy pobre, pero eres el Hijo de Dios. Sí, es verdad. Fuiste llevado a Egipto porque salió huyendo. Es verdad, has huido. Fuiste llevado a Egipto por temor a que Herodes terminara con tu vida, pero eres el Hijo de Dios. Por eso te puso, seguramente le recordó, por eso escogí a tus padres también para que ellos aquí en la tierra obedientemente te llevaran a donde yo les estaba indicando. Y a pesar de haber nacido en ese lugar, en ese lugar que no era el mejor lugar para el Rey de los cielos, no solo de la tierra, sino para el Rey eterno, sin embargo, el Señor, el Espíritu seguramente siempre, así como a ti y a mí, no importa la circunstancia que tú pases, el Espíritu Santo siempre trae a nuestra memoria lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Jesús nació y vivió con María y con José. Estuvo en una casa, no sabemos si tan humilde o no, pero era hijo o estuvo siendo, tuvo paternidad de un carpintero. Sin embargo, aunque estuvo en ese hogar por lo menos 30 años, en la casa de un carpintero, él por el Espíritu siempre recordó que era realmente el Hijo de Dios. Entonces tú, en la condición en la que te encuentres, en el lugar en donde estés, las condiciones en las que hayas vivido o hayas pasado, lo que puede hacer que tú vayas a otro nivel de vida, no es que tanto esfuerzo hagas por tratar de qué, de vivir mejor o de obtener más, sino que tú nunca olvides que de dónde vienes, quién es tu padre y el propósito para el cual tú fuiste salvo, fuiste llamado en esta tierra. La única manera, escribe allí, la única manera de encontrar la verdadera satisfacción en la vida, es aprender a depender totalmente de Él. Mirna comenta allí, gracias Mirna por tu comentario, dice, las circunstancias adversas en los hijos de Dios no son derrota, son una oportunidad de mostrar la luz que portamos, así es. Ese es el motivo por el cual el Espíritu Santo es el que lleva al Señor delante allá de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu lo lleva? Porque el Espíritu sabe que Él le va a propinar la más grande y extraordinaria derrota. No sólo perdió en la cruz Satanás, no sólo fue exhibido y humillado. Él fue exhibido desde que se acercó a Jesús y humillado, y quiso hacerlo tropezar. Y Jesús le mostró que esta naturaleza, por las características que porta, no cae, no tropieza, no es vencida, por lo que los hombres naturales son vencidos. Eso es lo que hoy yo te quiero compartir. Espero que dentro de todo esto que estoy diciendo quede medianamente claro. Yo sé que el Espíritu te lo mostrará, te pondrá las palabras correctas allí en tu corazón para que tú puedas ver y puedas darte cuenta cómo es que lo que el Cristo que tú tienes dentro y el caminar en el propósito es realmente tu victoria. Es la manera en que tú vas a poder disfrutar todo lo que el Padre preparó para ti. Amén. Todo lo que el Padre preparó para que tú en esta tierra caminaras en lo que Él diseñó para tu vida. Jesús comió de qué? Escribe allí. Comió y estaba saciado del mejor alimento. El mejor alimento, ¿cuál es? La palabra de su Padre. El mejor alimento es la intimidad con Dios. El otro día publicaba en Facebook acerca, un pensamiento, ¿no?, sobre la intimidad. Porque a veces pensamos que intimidad lo reducimos o lo ponemos únicamente o cuando estamos adorando o cuando estamos orando. Pero en nosotros intimidad es permanente. Porque en lo más profundo de nuestro ser estamos hechos uno con Cristo. Entonces, Él y nosotros compartimos todos y somos uno. Lo de Él es de nosotros. Lo de nosotros es en Él. Y eso es en lo más profundo de nuestra naturaleza. Y eso no es un momento de intimidad, sino es una eternidad de intimidad con Él. Y eso es extraordinario. Jesús le mostró a Satanás que esta nueva raza que somos tú y yo, No necesitamos tener cubierto todo lo material, no necesitamos tener cubierto todo lo humano para estar plenos, para estar firmes y para seguir adelante avanzando. Lo único que necesitamos es el verdadero pan. Es el verdadero alimento. Es el pan que produce en nosotros una nutrición de vida eterna. Lo que nosotros necesitamos para vivir y para poder vencer y poder seguir creciendo, ponlo allí, es Cristo. Ser alimentados, comer Cristo. Y es algo que tenemos que recuperar. No podemos olvidarnos de la comida. Aquí, fíjense, la primer tentación es con comida. Al igual que con Adán, la tentación con Adán y Eva fue con comida. Los hijos de Dios siguen siendo tentados con comida. ¿Y por qué digo que son tentados por comida? Porque teniendo a Cristo el pan de vida, muchas veces cometemos el error de alimentarnos, de llenarnos y de buscar otras cosas. Y de estar acumulando y metiendo a nuestra vida otras cosas que no sacian y que no llenan. Entonces, Jesús había probado el mejor alimento, las palabras del Padre. La íntima comunión con el Padre era el alimento que el Señor estaba probando. Aunque no había probado pan, aunque no había probado carne, no tenía un bocado de alimento natural, pero estaba disfrutando comer el pan de la palabra de papá. Eso es extraordinario. La palabra que sacia, la palabra que nos sana, la palabra que nos fortalece. El primer Adán cayó por no comer del árbol de la vida. El postrero Adán venció por comer las palabras del Padre que son espíritu y son vida. Repito, el primer Adán cayó por no comer del árbol de la vida, pero el postrero Adán venció por comer las palabras del Padre que son espíritu y que son vida. ¡Qué maravilloso! Primera de Pedro 4, versículo 10, hay otro detalle allí que nos deja ver un poco este pasaje. Porque en la tentación allí, la prueba también era, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, haz este milagro. O sea, si tú eres hijo de Dios, con ese poder que tú tienes, tú puedes sin ningún problema convertir esa piedra en un pan. Y eso, cuando estaba yo meditándola hace un rato, dije, guau, también esto hay que recordarlo. Dios nos ha dado dones, nos ha dado su vida, ya lo dijimos, habilidades, sabiduría, conocimiento. Pero no lo ha dado para su propósito, no lo ha dado para su propósito. Y el apóstol Pedro dijo, cada uno, fíjense, cada uno. Primera de Pedro 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10, dice, y cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros. ¡Qué maravilloso! Minístrelo a otros como buenos administradores. ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de administración? Como buenos administradores. Toda la riqueza que Dios te ha dado a ti, te doy una noticia. No es solamente para ti. Tú eres un instrumento. Todo eso que Dios te ha dado para ti, no es para saciarte tú. No es para llenarte tú. Sino como dice el apóstol Pedro, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Jesús, teniendo el poder de hacer, de convertir un pan, una piedra en pan, o hasta una montaña, pudo haber convertido una montaña en pan. Alguien dirá, mejor en una pizza, pastor, o en un pozole, o en, no sé, en un, en este, en algo que se te ocurra, que más te guste, una, una mega hamburguesa tamaño, tamaño Montemoria, lo pudo haber hecho, pero él no usó, escuche esto, no usó toda su gloria y su poder para sí mismo, fíjense qué hermoso, sino para su propósito. Por eso es un error cuando se lucra con los dones, es un error cuando se lucra y se ve beneficio personal con tanta gracia que el Padre nos ha dado, con tanta gloria que nos ha dado, porque es la gloria del Hijo, y entonces se comete un gran error. ¿Te das cuenta cómo la tentación sigue estando ahí oculta y Satanás la sigue repitiendo? ¿Por qué? No es creativo. Yo siempre he dicho que Satanás no es creativo, es cíclico y es repetitivo, siempre repite las mismas cosas, tiene las mismas estrategias y por eso los apóstoles decían, no ignoramos sus maquinaciones. La siguiente tentación es esa donde Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta es extraordinaria porque esta tiene que ver con la protección divina, tiene varios aspectos. Vamos a ver el versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Mateo 4, versículo 5, 6 y 7. Vamos allá rápido para que nos dé tiempo. Ahí vamos, ahí vamos. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Escribe esto, Dios no necesita, mira, los hijos de Dios entendidos, esta naturaleza que portamos, el nuevo hombre que tú eres en Cristo Jesús, no necesita que Dios le esté demostrando que lo cuida. Dios no necesita demostrarme a mí su cuidado para yo saber que me cuida. Lo que me basta es saber que soy su hijo. Me basta saber que soy su hijo. Y si te fijas, en estas tentaciones le dices, si eres hijo, si eres hijo, hay un interés, escribe en tus notas, hay un interés de que se rompan, nadie puede romper el vínculo que tú tienes con el Padre Celestial. Nadie puede romper el vínculo que tenemos con nuestro Padre como hijos. Eso no puede suceder. Ni el diablo, ni nadie, ni tu peor enemigo. Puede romper el vínculo que tienes con tu Padre. Pero sí puede evitar que tú te entiendas como hijo. Con engaño, que es lo único que le quedó a las tinieblas, a Satanás, el engaño, con engaño puede hacer que tú no entiendas la magnitud de lo que es ser hijo de Dios. Y por ser hijos, escribe allí, por ser hijo, yo tengo la seguridad que el Padre me guarda. Y cuando estaba yo haciendo esto, dije, wow, escucha, lo vuelvo a decir, el Padre, porque Él es Papá, guarda tu vida. Satanás le dice, si eres hijo de Dios, lánzate y seguro el Padre te va a guardar. Él le dijo, yo no necesito lanzarme para saber que el Padre me guarda. Yo, de hecho, entiendo, la palabra también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa parte de no tentarás al Señor tu Dios, ¿sabes qué significa? Escribe allí. Significa que los hijos de Dios vivimos de una manera sabia. Los hijos de Dios operamos en una sabiduría extraordinaria, como hemos enseñado el domingo. Tú y yo, por la vida espiritual y la mente de Cristo que portamos en el Espíritu, por esta naturaleza tan extraordinaria, tenemos acceso a una sabiduría celestial. Tenemos acceso a la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente creadora de todo lo que vemos. Entonces, por eso nosotros tenemos acceso a poder, al tener acceso a esa sabiduría, podemos vivir una vida altamente efectiva. Y no estar esperando que Dios esté haciendo milagros conmigo y me esté sacando de problema en problema. Ustedes han visto personas que cuentan testimonios y testimonios, y Dios me ayudó, y Dios me ayudó, y Dios me saqueó de aquí, Dios me sacó de allá. Y uno dice, guau, o sea, está bien. Bueno, está bien que Dios nos saque de los problemas, ¿no? Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué se mete en tantos problemas? No es natural que estés metido en tantos problemas. Lo que es natural en esta naturaleza divina es que estemos solventando, resolviendo, venciendo y gobernando los problemas que se nos van presentando. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Entonces, ¿de qué manera? Y me acordé cuando estaba escribiendo esto, me acordé de una sombra allá en el Antiguo Testamento, allá en el Antiguo Pacto, en Primera de Samuel, 19, 18. Apúntalo allí. Les invito a que lean ese pasaje, está interesantísimo. Primera de Samuel, 19, 18. Cuando David huye de Saúl, cuando David huye de Saúl, y David está huyendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar, y él dice, ¿dónde me escondo? ¿A dónde voy? Fíjense qué decisión toma. ¿Dónde, dónde voy a estar seguro? ¿Dónde puedo estar seguro? Y él se va a donde está el profeta Samuel. ¿Quién es el profeta Samuel? El profeta Samuel es el juez. Es el juez que está estableciendo el diseño espiritual en ese tiempo. O sea, en otras palabras, David se va con quien tiene el diseño. Se mete al diseño. El rey Saúl lo está persiguiendo. El rey Saúl pregunta, ¿dónde está David? ¿A dónde se fue? Y alguien le dice, se fue allá donde está Samuel. Y entonces, entonces, el profeta Saúl, perdón, este, el rey Saúl, manda unos matones para que vayan por David. Miren lo que dice el versículo 18. Primera de Samuel, 19, 18. Dice, huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Sí. Dice, este hombre, Samuel, no tiene, no tiene miedo, pero, pero se lleva a David a un lugar donde Samuel sabe que está guardado. Nayot, fíjense qué extraordinario. Nayot viene de una raíz hebrea que es Navá, que significa descanso, reposo, significa hermosura y significa celebración y alabanza. Y me acordé de cuando Pablo estaba con Silas en la cárcel y en ese lugar en donde está por demás decir lo que ellos están viviendo. Solo imagínense que cada vez que alguien entraba a una cárcel, por lo menos allí no había derechos humanos. No piensen que se les leían sus derechos y que tenían derecho a una llamada y háblale a tu abogado. Eso no pasaba. Eso no pasaba allí ni tampoco en Iztapalapa pasa. Eso pasa en otros países donde sí respetan los derechos humanos. Entonces, eso no pasaba allí. Entonces, cuando ellos entraban, la bienvenida era 39 azotes. La bienvenida, la bienvenida. A ver, pásale 39 azotes a la cárcel. Y no había limpieza. O sea, no les traían comida a la hora adecuada. No, 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 nada de eso. De hecho, en ese tiempo, en ese tiempo eran calabozos. O sea, no era una cárcel como la conocemos ahora. Eran cuevas de piedra sucias. Pero en esa condición, de nuevo, en esa condición, ellos empiezan a superar la condición natural por su realidad espiritual. Y cuando la realidad espiritual se sobrepone a su condición natural, empiezan a cantar y empiezan a cantar y empiezan a alabar al Señor. Y entonces se rompen las cadenas y los cerrojos de la cárcel y ellos quedan libres. Eso es extraordinario. Vean el poder, el poder y la, ¿cómo decirlo? La manifestación de la naturaleza que portamos cuando estamos caminando en su propósito. Aquí huye David, se va con Samuel. Y si ustedes siguen leyendo, y me gustaría que fuéramos allá para que, para que, para que lo pudiéramos, lo pudiéramos ver así de primera mano. Es primera de Samuel, vean la escena, primera de Samuel, capítulo 19. ¿Vale? Ya lo tenemos allá. Primera de Samuel 19, versículo 18. Y vamos a leer. Entonces dice, huyó pues David, fíjense, huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. ¿Ya viste? ¿A dónde lo mete? Lo mete, lo mete al reposo. Tú y yo sabemos quién es el reposo. El reposo es Cristo. En el libro de Hebreos dice, tengan cuidado. No sea que alguien no entre en el reposo. El reposo es Cristo. Entonces lo lleva, lo mete. Él es el que tiene el diseño, Samuel, y lo mete al reposo. ¿Qué es lo que hace Saúl? Entonces Saúl, versículo 20, fíjense qué interesante, vayan allá. Estoy leyendo Primera de Samuel 19, 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. O sea, llegaron los mensajeros que no eran mensajeros. Obviamente, ellos no llevaban cartas. Eran matones. Era gente que iba a ir por David y lo iban o a matar o a traer con Saúl. Entonces, pero cuando ellos llegan, fíjense, cuando ellos llegan al lugar donde están Samuel y David, y Samuel en su diseño que él estaba ejecutando en su pacto, está haciendo lo que Dios le ha indicado que haga, eso los guarda de tal manera que cuando estos hombres malos llegan, ¿qué empieza a suceder? El Espíritu de Dios empieza a hacer una transformación en sus vidas y empiezan a profetizar. Cuando lo supo Saúl, que aquellos malos se hicieron buenos, y que en vez de ir por David y traerlo o matarlo, empezaron a hablar y a profetizar. Profetizar significa que empezaron a hablar bien sobre David. Fíjense que extraordinario. Lo iban a matar y terminaron hablando bien sobre David y lanzando palabras proféticas sobre David y sobre quién él era. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y también profetizaron. O sea, simplemente no podían tocarlo a David, no podían echarle mano. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es el diseño y el propósito? Escríbenlo ahí. Oigan, si en ese pacto de sombras, en ese pacto en donde Dios no está dentro de ellos, es un pacto, es un ministerio incluso de muerte, porque ninguno de ellos portaba la vida de Dios. Si en ese pacto Dios guardaba a aquellos de esa manera que caminaban en el propósito y en el diseño que Dios había establecido, escuchen, familia, amigos, tú y yo, no tengamos temor, caminemos en el propósito, caminemos en el diseño, es el lugar más seguro, es el camino más correcto, es donde vamos a poder disfrutar la mejor vida. Mira, tú y yo no fuimos diseñados para tener plenitud fuera del propósito. Por eso él nos, él nos creó y el que nos creó y además nos engendró, él nos engendró, somos, tenemos su naturaleza y somos también diseño de él, somos un poema de Dios. Y él no hace nada sin propósito, entonces, si, si, si nos hizo para el propósito, fuera del propósito, no vamos a poder tener plenitud. Ningún logro humano, fuera del propósito, te da plenitud. Ningún alcance financiero, fuera del propósito, te va a traer plenitud. Por diseño, por diseño, hemos sido creados, formados, llamados y establecidos y engendrados para que el propósito, en el propósito, seamos plenos. Recuperemos eso. Esto no es una religión. No es una religión. No estamos tú y yo aquí perdiendo tiempo tratando de que lleguen a ser las nueve de la noche porque ya cumplí y ya todos cumplimos y nos vamos. No, esto es una edificación mutua. Esto es un recordatorio. Y si hoy nos terminamos aquí y nos olvidamos de todo, no olvidemos esto. El propósito es el mejor lugar donde tú y yo podemos andar, caminar, crecer, construir, profundizar y establecernos. El propósito es el que le puede dar sentido a toda la riqueza que Dios te ha dado. Dios no tiene problema con la riqueza. Lo único que tiene problema es que no estemos en su propósito. Y no es que él tenga problema con que tú estés en el, no estés en el propósito. Sin el problema lo tienes tú porque no vas a poder experimentar plenitud porque por diseño eres, mira, eres como la, eres como la pieza que falta al rompecabezas. ¿Cuántos hemos armado un rompecabezas de, 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 de muchas piezas, no? De mil, hay de diez mil, no sé de cuántas hay de dos mil, tres mil piezas. Y tú y yo somos como esa pieza perfecta que falta y que cuando es puesta en el lugar correcto, entonces, aunque la mayoría del paisaje está hecho, si esa pieza no embona, no lo disfrutas, no, no, no te gusta, aunque ya casi está todo. Y si el, y si el, y si el rompecabezas era un paisaje, aunque está todo, pero falta algo, no te gusta, hasta que no esté esa pieza en su lugar. ¿Cuántas veces las personas se confunden, y por eso digo son tropiezos, y piensan que esas cosas que la tierra, el mundo, ofrece, les puede dar satisfacción? Las logran, tienen un, un momento de alegría, pero después se dan cuenta que eso nos llena el corazón. Y, y ya saben, no, no lo estoy diciendo como el típico que, que, que deja todo, todo eso es malo. No, no es malo. Yo, yo creo que todas las riquezas, yo, es más, yo creo que no hemos probado. La verdad es que no hemos, por mala administración, y por no ser entendidos, es que el Padre no, no, no nos ha, este, dado más riquezas a administrar. Ya todas están dadas, pero en el sentido de administración. En el sentido de administración, el Padre está viendo que nosotros seamos, seamos hallados fieles a nuestra administración. Y un administrador que es fiel en lo que se le ha encomendado, pues se le encomienda siempre más y siempre más. Entonces, yo soy de los que creo que en el crecimiento y en la madurez de la iglesia, y en el ser cada vez más entendidos, Dios estará manifestando más y más riquezas en sus hijos. Porque sus hijos saben y entienden, y conocen y viven, e invierten, y saben que toda esa riqueza tiene que ver con un propósito. Entonces, ¿quieren ver lo que pasó en esta historia? Para que vean cómo el propósito, el diseño y el propósito, en el diseño y en el propósito estamos guardados. Fíjense, fíjense esto, está interesante. Al final de que Saúl el rey manda a sus matones, tres grupos, y los tres no pueden tocar a David, entonces Saúl dice, a ver, entonces, este, si ya que no pueden hacer el trabajo ustedes, pues voy yo. Y él mismo, dice el versículo 22, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y siguió él caminando, pero ya andaba como, de nuevo, ahora andaba andando y profetizando, profetizando, hasta que llega donde está David y donde está Samuel. Y ya que llega donde está David y donde está Samuel, vean el versículo 24, y dice, y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y qué pasó de aquí, se dijo, también Saúl entre los profetas, fíjense qué cosa tan, 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 tan chistosa, el que quería matar a David, es, no sólo es desarmado, sino es desnudado, y termina profetizando, profetizando, y el Espíritu Santo viene sobre él, y en vez de matar a David, de nuevo, termina hablando bien de David, y desnudo, desnudo, wow. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien tiene duda de que Dios te guarda, Dios nos guarda? Por supuesto que no. No, si eso pasó en un pacto que no tiene la gloria que este pacto tiene, porque el que está dentro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, Él está impartido en nosotros, pero caminar en el diseño es el lugar más seguro en donde nosotros podemos caminar en esta tierra. Entonces, escriba allí, nuestra fe no depende de milagros, la fe que depende de las señales y de milagros, eso no es fe. La fe que tú y yo portamos es la fe del Hijo, es la fe del Hijo de Dios, no es una fe que está sosteniéndose por testimonios que las personas dicen. Qué bueno, qué bueno que la gente dé testimonio de lo que hace Dios en su vida. Pero nuestra fe no está fundamentada en milagros y en prodigios y en señales. Nuestra fe es la fe del Hijo, es la fe que operó en Cristo Jesús y que ahora está en nosotros y que puede creer lo mismo que Dios cree. Es la fe que puede y que cree lo mismo que Dios cree. Amén. Y la tercera, la tercera, y con esto terminamos, el tercer obstáculo que por ahí el enemigo le puso a nuestro Señor en el desierto para obstaculizar el propósito. Fíjense qué interesante. Vamos a Mateo, Mateo capítulo 4, ahora vamos a leer del versículo 8 al 10, Mateo 4 del 8 al 10, dice. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Wow. Yo le puse aquí la piedra, el obstáculo, el obstáculo de la posición. Hoy publicaba en Facebook y decía, y puse algo así como, puse algo así como, en el reino, en el reino de Dios, en el reino de Dios, no estamos buscando posición. En el reino de Dios, no buscamos posiciones, sino buscamos personas a quien servirles. En el reino de Dios, no queremos ni buscamos reconocimiento, queremos que Cristo sea reconocido y queremos que Cristo sea conocido. En el reino de Dios, no buscamos un lugar de privilegio. En el reino de Dios, buscamos que Cristo llene todo lugar y todo sea reunido en él. Bueno, aquí hay una pregunta y la voy a contestar porque sí, porque estoy hablando de propósito. Pastor, ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito en mí? Lo voy a decir rápidamente. El Padre no tiene muchos propósitos. El Padre no tiene muchos propósitos. Nosotros leemos en la Escritura que en la Eternidad, Él se propuso una sola cosa. Y lo que Él se propuso fue darse a conocer. Darse a conocer, ¿por qué? Porque se nota en toda la Escritura que siempre Dios se ha querido expresar y Él mismo y su riqueza que está en su vida ha querido que crezca y que se extienda y que lo llene todo. Entonces, ¿qué es lo que se propuso el Padre en la Eternidad? Él se propuso darse a conocer. ¿Y para eso qué hizo? Envió a su Hijo en la tierra. Por eso el libro de Hebreos, el libro de Hebreos nos dice algo extraordinario. Y el libro de Colosenses y todos los evangelios nos muestran cómo Jesús es la imagen. Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, el Dios que nadie podía ver se quiere dejar ver. El Dios que nadie podía acceder se quiere hacer accesible. El Dios al que nadie podía oír quiere no sólo ser oído, sino Él quiere tener una comunión sin barreras con todos, con toda la creación. ¿Pero qué es lo que hace? Se propone enviar a su Hijo. ¿Qué es lo que trae el Hijo cuando viene del cielo? Trae toda la vida del Padre. Cuando el Hijo está en la tierra, ¿qué es lo que hace el Hijo? Su único propósito es el mismo, dar a conocer al Padre. Entonces, cuando le preguntan y cuando Él les pregunta a ellos que qué opinan, y ellos le preguntan a Él por qué está en la tierra, Él les muestra que su único motivo es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que lo puedan conocer. Incluso cuando definió la vida eterna, Él dijo, vida eterna es que te conozcan a ti. A sus discípulos en algún momento, cuando ellos le dijeron, Señor, nos estás hablando del Padre, pero queremos conocerlo, conocerlo, muéstranos al Padre. Y Él les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús cumple el único propósito que el Padre se propuso en la eternidad, que es mostrarlo aquí en la tierra. Y cuando Cristo va a la cruz y consuma todo, entonces Cristo sigue cumpliendo, fíjense qué maravilloso, sigue cumpliendo el propósito del Padre. Porque el propósito del Padre es darse a conocer. Por eso es que los apóstoles entendieron que todo debía ser lleno de Cristo. Y que todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, tenían que ser reunidas en Él. Entonces, los apóstoles pudieron comprender que la voluntad amorosa del Padre era darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Y este Hijo Jesucristo, impartido en la iglesia, lo llene todo en todo. Ese es el propósito del Padre. El propósito del Padre es que ese Cristo, que es la imagen del Dios invisible, es la expresión de Dios. Por eso en Juan 1.1 dice que Él es el Verbo. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido expresión. Él siempre ha sido la expresión de Dios. Antes de tener un cuerpo en Jesús, era el Verbo, era la Palabra. Y ustedes saben que la Palabra es la expresión de aquel que la emite. Entonces, Cristo es la expresión eterna de Dios. Antes de tener cuerpo como Verbo, después teniendo un cuerpo encarnado como Jesús, y después de ser glorificado como iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene el mismo y único propósito, que es manifestar al Padre. Es manifestar la vida de Dios en la tierra. Ese es tu propósito. Tú no tienes muchos propósitos. Olvídate de buscarlo. No busques tu propósito. Es por tu propósito que tú estás en la tierra. Es por el propósito del Padre que estás en la tierra. Es por el propósito del Padre que te salvó. Es por el propósito del Padre que envió a su Hijo. Es por el propósito del Padre que estás lleno del Espíritu Santo. Es por el propósito del Padre que te libró del enemigo, de las tinieblas y de Satanás. Es por su propósito que tú hoy disfrutas vida eterna. Entonces, ¿cuál es su propósito? Manifestar al Padre la vida de Dios aquí en la tierra. Que el Hijo de Dios sea manifestado a través de nosotros. Uy, yo cuando lo comprendí, descansé. Porque yo fui una persona que busqué, busqué el propósito. Busqué, y como el propósito lo hicimos un término egoísta. O sea, buscamos nuestro propósito, nuestro propósito. Y yo te doy un consejo. Te doy un consejo, o te doy un tip. Mientras tú busques tu propósito, estarás ajeno del propósito del Padre. Si has venido a esta vida, y Él te dio su vida, es para que tú entiendas, comprendas y aprendas su propósito. Déjale buscar su, déjale buscar tu propósito para que puedas ver su propósito. Claro, yo sé que esto pega durísimo a la cabeza. Porque cualquiera diría, oh, no, ¿cómo cree? O sea, ¿cómo? No me diga eso. Entonces, ¿mi vida no vale nada? No, tu vida sí vale. Tu vida vale la vida de Cristo. Por eso murió por ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dijo? Es que si tú guardas tu vida, si tú guardas tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida, si pierdes tu propósito, voy a cambiarle la palabra. Dice, si pierdes tu vida por causa de mí, la hallarás. Es igual en el propósito. Si dejas tu propósito y tomas mi propósito, hallarás el propósito. Si pierdes y dejas tu propósito egoísta y abrazas el propósito del Padre, te vas a encontrar en el propósito para el cual fuiste diseñado. ¡Qué maravilloso! Por eso, por eso esta palabra. Porque no debemos, ningún obstáculo nos debe de sacar del propósito del Padre. Ningún obstáculo, nada, nos debe de mover del propósito del Padre. De nada, Maribel. Dice, Mirna, deja de buscar tu propósito. Para buscar su propósito. Claro, en el sentido, vamos a arreglarlo un poquito, ¿verdad? Aunque suena bien, pero cuando decimos buscar su propósito, lo decimos en el entendimiento. El propósito ya nos ha sido revelado, pero lo que sí me he dado cuenta es cuando la gente solo está pensando en su propósito, nunca ve el propósito del Padre. Pero cuando tú mueres a tu propósito, entonces encuentras el propósito del Padre, lo entiendes, lo disfrutas. Y el propósito del Padre, Dios no se está escondiendo. Los que lo escondimos fuimos nosotros con un Evangelio no correcto. Con un Evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el centro, ¿se acuerdan? Donde lo que queríamos escuchar era un Evangelio que me acomodara. Un Evangelio que me hiciera feliz. Un Evangelio que me ayudara para mis planes. Un Evangelio que me ayudara a prosperar. Un Evangelio que me ayudara a mis proyectos. Un Evangelio que incluso hasta la profecía quería que me profetizaran de para qué soy bueno, ¿no? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué me depara el destino? Eso, todo eso, si se dan cuenta de todo eso, el centro somos nosotros. Pero en el Evangelio correcto, el centro no somos nosotros. Y el centro del propósito no es nuestro propósito. En el Evangelio correcto, el centro es Cristo y el propósito por el cual vivimos es su propósito. Y su propósito es que Él sea manifestado, sea dado a conocer a través de nuestra vida. No existe otro. Ese es el propósito que se propuso el Padre desde la eternidad. Por eso es que nosotros, aquí vemos que Satanás, y con esto termino, Satanás le propuso una posición. Pero aquellos, que aquellos entendidos, hijos de Dios, que comprendemos lo que el Señor ha hecho con nosotros, no buscamos una posición porque somos hijos. Nos llena ser hijos, nos llena y entendemos lo glorioso que es ser hechos hijos de Dios. Lo maravilloso de haber sido engendrados por el Padre. No por voluntad de hombre, sino engendrados por Dios. No hay lugar más alto ni reino más glorioso que se compare al reino de Dios. Y en el reino de Dios somos sus hijos. Y si nosotros disfrutamos y entendemos ser hijos, entonces seremos muy útiles en el propósito. Porque ayudaremos a otros en amor, en servicio, en humildad. Sin enseñorearnos de nadie, les ayudaremos a crecer en Cristo Jesús para que su propósito se manifieste. ¿Te das cuenta? Y podemos disfrutar. Y entonces cuando venga la prueba de la posición y que no me dan una posición, a mí no me afecta. Si no me dicen pastor, no hay ningún problema. ¿Saben por qué los pastores quieren ser apóstoles? Por el daño. Este es el daño. Esta es la tentación de la posición. ¿Saben por qué los profetas quieren tener su compañía de profetas? Si todo el mundo quiere ir un nivel más allá, por no entender cómo opera el reino de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, en el reino de Dios, en el reino de mi Padre, no es así. No comparen el reino de mi Padre como los reinos humanos. Aquí Satanás le propone los reinos humanos y Jesús desde aquí le dijo, proponme lo que quieras, pero esta naturaleza y este hombre nuevo no se rinde y no se adapta a la estructura humana. No opera en el reino de Dios, nosotros operamos en el reino de Dios, en el más alto nivel de servicio, en el más alto nivel de autoridad sirviendo. Repito, operamos en el reino de Dios, en el más alto nivel de autoridad sirviendo. Es lo poderoso en este reino, es extraordinario este reino, es extraordinario este reino de gente que sirve y ama al Señor. Por eso dije, buscamos a quien servir, no buscamos posiciones. Amén, bueno.